Sabes mejor que nada que me pasaste Que lo que lo prometiste se te olvidó Sabes así se hacienda que me engañaste Aunque nadie se amara igual que yo Lleno estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz ¿Cómo dicen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!